Hola, buenos días a todos, muchas gracias a los organizadores, a Turistec por organizar esta diada y muchas gracias a mis compañeros Peyo y César por venir y a vosotros por atender como público. Bien, me voy a presentar, yo soy Rafael Dorado, yo tengo un perfil mixto, técnico y de negocios y básicamente lo que me he dedicado los últimos 15 años es a experimentar, a probar cosas nuevas, a ser el típico promovador pesado que llega cuando algo funciona y te dice oye, ¿por qué no probamos esta nueva tecnología que a lo mejor nos ofrece un nuevo modelo de negocio, ahorrar costes o una cosa nueva? En definitiva, esta actitud, esta pasión por las cosas nuevas me llevó al grupo Logitravel, en concreto a la empresa BlueKiri, que es una empresa nueva de reciente creación, tenemos un año, llevamos un año y básicamente nace como un partner tecnológico perfecto para Turistec, para las empresas como que estáis aquí hoy en día, porque nacemos con la idea de ofrecer un servicio completo de infraestructura, de cloud, de consultora tecnológica, de desarrollo, de big data, machine learning, asistentes virtuales, muy específico y especializado en los problemas de la industria turística. Mi objetivo para hoy, para esta charla, es daros un pequeño sobrepaso, una pequeña vista de pájaro a la industria de los asistentes virtuales, desde un punto de vista de un desarrollador. Yo llevo dos o tres años desarrollando asistentes virtuales, me gustaría un poco que veáis por dónde veo yo que está la tecnología, cómo estamos y hacia dónde vamos. Pero para ello, he pensado que sería divertido contaros una fábula. Os voy a contar un cuento. ¿Vosotros conocéis la fábula de la hormiga y de la cigarra? Bueno, os la explico así un poquito. La cigarra, pues era esa empresa que le va de lujo, llega el verano, se pone a cantar, a beber mojitos, a pasárselo de lujo y a disfrutar de los frutos pasados, de su buena gestión anterior. En cambio, la hormiga dice, ostras, no sé qué me va a venir, no sé hacia dónde vamos, no sé qué el futuro me va a venir cuando llegará el invierno. Entonces, durante el verano, la hormiga sigue trabajando y sigue guardando sus cositas, que guarda comida, se construye una casa mejor para cuando lleguen otros tiempos, ¿verdad? Y bueno, al final, ¿qué pasa en la fábula? Pues llega el invierno y tenemos a la cigarra que no se ha preparado y a la hormiga que tiene, en cambio, la despensa llena y preparada y muy bien para pasar el invierno, ¿verdad? Entonces, quiero que os quedéis con esta fábula y que al final de la charla me digáis si en vuestra empresa sois hormigas o en vuestra empresa sois cigarras, tecnológicamente hablando, ¿verdad? Bien, ahora vamos a entrar en materia. Para mí, la industria de los asistentes virtuales y la industria de los robots y chatbots, podemos diferenciarla claramente en tres fases, ¿no? Digamos que la previa es hasta 2016. No sé si vosotros lo sabéis, pero si vosotros habéis usado Google o habéis comprado un billete de avión o habéis hecho una compra e-commerce, habéis usado un robot, porque esta es una tecnología que lleva más de 30 años, es una tecnología que los departamentos informáticos llevamos implementando y utilizando en canales de comunicación internos desde hace mucho tiempo, porque nos es más fácil, es más divertido hablar con un chat y que te diga el estado de tus servidores o cómo va el negocio, unas métricas, unos KPIs. Y entonces, para que os hagáis una idea, el bot más famoso y el mejor bot del mundo tiene 13 años, ¿no? Pero, ¿qué pasó en el 2016? ¿Por qué digo que hay un salto, un cambio? Bueno, lo principal, digamos, es esto, es el teléfono móvil. Llegó un momento que con WhatsApp, Facebook, todos los programas de mensajería instantánea tienen más usuarios, muchos más usuarios que las redes sociales, ¿verdad? Entonces, de repente las empresas se dieron cuenta de que tienen un nuevo canal de comunicación. Esa es la diferencia. ¿Y qué pasó también en el 2016? Pues que Facebook dijo, vamos a apoyar los chatbots. Entonces, cuando eso pasa, y como cualquier otra tecnología, vosotros ya conoceréis el cloud o incluso el e-commerce y la venta online, se crea un ciclo de sobreexpectación. Nos creemos que esta nueva tecnología va a arreglar el mundo. Entonces, todo el mundo a saco, los chatbots nos van a solucionar todos los problemas que tenemos. Entonces, eso, básicamente, yo creo que empezó en el 2016 y ahora en el 2018 estamos justo en lo contrario. Llega un tiempo, un periodo de desilusión. Oye, pues esto que hemos probado no funciona. Esto es más marketing que otra cosa. Y entonces empezamos a ver que empresas fallan, que otras empresas, pues bueno, siguen ahí con sus iniciativas. Y es ahí, en este periodo donde estamos, que os explico lo que estamos haciendo en Logitravel y en BlueKiri. ¿Por qué creo que es importante que vosotros empecéis ahora? ¿Por qué hemos empezado? Porque ya tenemos una experiencia de estos dos años. Ya sabemos qué puede funcionar y qué no. Sabemos que tenemos que ir a por casos de uso muy limitados, muy acotados, muy sencillos. En nuestros chatbots, tener un servicio claro y sencillo a nuestros clientes. Por ejemplo, nosotros tenemos dos iniciativas. Una muy sencilla para el call center. Básicamente, nos hemos leído todas las transcripciones de los últimos meses de llamadas de los clientes. Hemos detectado cuáles son las 15, 20 preguntas más comunes. Y eso es lo que soluciona nuestro asistente virtual. Tú te conectas vía Facebook, tienes una duda sobre tu reserva o sobre las maletas o sobre cambiar fechas y puedes ir a través de nuestro Facebook, comunicarte con un agente que está 24-7 y si no te ha respuesto, se va a generar un ticket, se va a generar un evento para que un agente del call center te llame o te mande un email. Bien, eso aunque parezca una chorrada, tenemos una estadística de que 7 de cada 10 personas que se conectan vía el chat responden sus preguntas. Entonces, para nosotros eso ha sido abrir la mente, entender que estamos consiguiendo datos que a lo mejor no es perfecto, pero ya estamos recabando mucha información, estamos aprendiendo las nuevas técnicas de este canal de comunicación porque obviamente no se habla igual vía un chat que vía un email. Todas estas cositas nos están ayudando a aprender internamente y a mejorar e iterar nuestro producto. Por otro lado, también tenemos algunos chatbots para generar una reserva. De esta manera, tú simplemente con un par de líneas en tu chat puedes tener ya tu vuelo disponible vía Facebook Messenger. Bien, dicho esto, en este periodo, volvemos al periodo de 2016, ¿hasta cuándo? Bien, quizá aquí nuestro compañero César nos podrá dar una idea porque yo creo que el siguiente hito va a venir cuando la inteligencia artificial, el machine learning, todas estas grandes empresas como Facebook, Google, Amazon, IBM, realmente lo solucionan. De momento, personalmente, la tecnología creo que no está madura, entonces lo que nos han vendido de que podremos crear un agente virtual que te va a solucionar la vida es mentira. Lo que va a pasar, lo que tenemos que hacer es estar preparados para cuando esa nueva tecnología, esa nueva versión, llegue al mercado. Bien, y entonces, pues simplemente para acabar, pues esas son unas pequeñas conclusiones. Pienso que no os creáis que la tecnología está allí, es muy sencillo empezar, os animo que empecéis, pero no os va a solucionar todos vuestros problemas porque la tecnología todavía no está ahí. No obstante, creo que es imprescindible que seáis hormigas y empecéis a investigar, a experimentar, a entender este nuevo canal, esta nueva forma de comunicación, tener 24 horas, 7 días a la semana un canal directo con tu cliente, es básico, empezar a recolectar información para estar preparados para el futuro, para los próximos 2-3 años cuando salga la nueva tecnología. Nada más y muchas gracias.